Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este domingo los invito a que reflexionemos sobre la primera lectura de hoy, tomada del profeta Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? Ezequiel fue un israelita que padeció el exilio lejos de su tierra, en Babilonia, junto con su pueblo. En el exilio el Señor lo eligió para que fuera un profeta para sus hermanos. Para los exiliados, el profeta Ezequiel, exiliado como ellos, fue un signo de Dios que les recordaba que no estaban abandonados, y que el Señor seguía amándolos y cuidándolos. En el tiempo del exilio, Ezequiel acompañó al pueblo llamándolo continuamente a la conversión, ayudándole a conservar su fe en el Señor y animando la esperanza del pueblo de volver un día a su tierra. En la primera lectura, hemos escuchado hoy que el Señor encargó al profeta la misión de ser un sentinela para su pueblo. En la antigüedad, las ciudades tenían murallas para defenderse de los ataques enemigos, sobre las cuales se colocaban los sentinelas para proteger a la población, avisando de cualquier ataque enemigo. Como un auténtico sentinela, el Señor le pide al profeta Ezequiel que esté atento a lo que ocurre en la historia para denunciar el mal y exhortar a cambiar de vida. Las palabras del Señor que hemos escuchado son estas. Te he hecho sentinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Como cuando el sentinela avisaba que había un peligro inminente para la ciudad. El profeta escucha la palabra que Dios le dirige y la comunica al pueblo. Es como un sentinela puesto por Dios, no sobre una muralla, sino en lo alto para ver la historia y denunciar las maldades que se cometen. Advertir sobre las graves consecuencias que derivan de ello y exhortar a todos a cambiar de vida. La misión profética comporta una gran responsabilidad porque si el profeta no habla en nombre de Dios para advertir al malvado de su maldad, el malvado morirá ciertamente, pero el Señor pedirá cuentas de su muerte al profeta. Las palabras del Señor son estas. Si yo digo al malvado, eres reo de muerte, pero tú, le dice al profeta, no le hablas para advertirle de su mala conducta, el malvado morirá ciertamente por su propia culpa, pero de su muerte te pediré cuentas a ti. O sea que al cumplir o no cumplir su misión, el profeta se juega su propia vida. Si decide callar por miedo, por indiferencia, o decide hablar y denunciar con valentía, ahí se está jugando la propia existencia, el profeta. Un profeta carga sobre los hombros la historia de su pueblo, con todo lo que implica de dolor, humillación, opresión, exilio y muerte. El profeta ve la historia con los ojos de Dios y no duda en denunciar todo lo que se opone a su voluntad. Si los profetas no cumplen con su misión, son, como decía el profeta, perros mudos incapaces de ladrar. Si no cumple con su misión de hablar a los malvados, denunciándoles sus pecados y sus delitos, el profeta será responsable y Dios le pedirá cuenta. Como le dijo el Señor a Ezequiel, Si yo digo al malvado, eres reo de muerte, pero tú no le hablas para advertirle de su mala conducta, el malvado morirá por su propia cuenta, debido a su culpa, pero de su muerte te pediré cuentas a ti, le dice al profeta. Las palabras de los profetas no brotan del odio, ni llaman a la violencia, ni quieren simplemente producir conflictos. Las palabras de los profetas son un llamado apasionado, lleno de amor de parte de Dios, quien como dice el profeta Ezequiel en ese mismo capítulo 33, El Señor no se complace en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Esta es la voluntad del Señor. En las palabras de un profeta, palpita siempre el corazón misericordioso de Dios, un corazón de Padre que nos ama y quiere que sus hijos hagan el bien, cambien de vida y puedan vivir en plenitud. La palabra del profeta es necesaria en la sociedad para mantener vivo el sentido de la verdad y las exigencias de la justicia para provocar cambios auténticos que favorezcan la vida, la justicia y la dignidad de las personas. Por eso, es necesario hoy alzar la voz en nombre de Dios y llamar a la conversión a quienes son verdugos del pueblo y se han endiosado exigiendo ser obedecidos y adorados. La voz profética se alza hoy para hablarles y sabemos que nos están escuchando. La voz de Dios se alza hoy para hablarles y como decía el Salmo de hoy, ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón. El Señor le dice hoy a los dictadores, invitándolos a reflexionar y a cambiar de vida. Reconozcan sus graves delitos contra la vida y la justicia. Respeten los derechos humanos. No priven al pueblo de sus libertades. Liberen a los presos políticos. No atenten contra la educación y la cultura del pueblo. Cesen en su criminal intento de destruir a la iglesia. Bájense de sus tronos de barro y permitan que la gente decida su futuro y construya su historia. Conviértanse a la justicia. Vuelvan a Dios. Pidan perdón y cambien de vida. La voz profética se alza hoy también contra los militares altaneros, corruptos y culpables de crímenes de lesa humanidad y sabemos que nos están escuchando. Dejen de amenazar a las voces libres que claman por la justicia. Y si alguna vez ustedes tuvieron fe, vuelvan a Dios, pidan perdón por sus crímenes y cambien de vida. La voz profética se alza hoy contra los voceros del régimen y todos sus cómplices que por dinero se arrastran ante el poder y son cómplices de la corrupción, servidores de la mentira y viles artesanos de ofensa. Sientan vergüenza de su bajeza y si alguna vez tuvieron fe, reconozcan que están equivocados. Arrepiéntanse, pidan perdón a Dios y cambien de vida. La voz profética se alza hoy contra ellos. Y como decía el Salmo 94, ojalá escuchen su voz, la voz del Señor y no endurezcan su corazón. La voz profética se alza hoy también contra la policía que reprime, encarcela y tortura a inocentes. Y les decimos, ustedes están para servir al pueblo, no para aplastarlo. Respeten a la gente, no sean sumisos a órdenes inhumanas. Reflexionen, pidan perdón a Dios y sirvan a la justicia. La voz profética de hoy se alza también contra aquellos que merodean los templos para asustar y espiar a sacerdotes valientes que anuncian la palabra de Dios. Reconozcan su servilismo y la inutilidad de su intento por acallar la voz de Dios. Pidan perdón al Señor, vuelvan a Él y cambien de vida. Ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Si los profetas no hablan, corren con la responsabilidad de ser cómplices de tantos crímenes que se cometen hoy en nuestra sociedad. En sintonía con la responsabilidad profética de la denuncia, Jesús también en el Evangelio de hoy nos invita a corregir con firmeza a quien ha actuado mal. En estos casos, cuando alguien ha cometido un error, te ha ofendido o ha cometido un delito o un pecado, lo peor que puede ocurrir es cerrar los ojos y fingir que no ha pasado nada con la excusa de evitar tensiones en la convivencia. O peor aún, guardar silencio para no quedar mal y ser rechazado, lo cual nos hace cómplices del mal. Todos somos sentinelas unos de otros. Todos somos hermanos y hermanas que debemos cuidarnos y corregirnos unos a otros. A esto nos llama hoy Jesús. Y Él nos propone un comportamiento concreto. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Palabras que nos recuerdan la del sentinela que el Señor le dirigió a Ezequiel. Invertir esfuerzos en la fraternidad, la corrección y el cuidado de los demás es una exitosa economía que lleva al crecimiento del bien común y de la dignidad humana. Frente a los errores que otros cometen, frente a las culpas de los demás, frente a las equivocaciones del prójimo, la solución no es la indiferencia frente al mal, cerrar los ojos en modo egoísta, tampoco el resentimiento y mucho menos el chisme. Lo que se debe imponer es la caridad valiente y la búsqueda del bien del otro a través de una delicada corrección hecha con respeto y amor. En las comunidades reconciliadas y al servicio de la reconciliación, allí está Jesús presente en medio de ellas. En las comunidades proféticas que denuncian el mal, allí está Jesús en medio de ellas. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que la luz de la palabra de Jesús y la fuerza de su espíritu mantengan siempre vivo en nosotros el amor fraterno y el fuego profético. Que la presencia de Jesús en medio de nosotros nos impulse casi espontáneamente a cuidarnos unos a otros como sentinelas y hermanos, corrigiéndonos y apoyándonos unos a otros con misericordia, con responsabilidad y con valentía. Amén. Amén. Los invito ahora para que hagamos un momento de silencio.